Empiezan a sonar las primeras notas, y es la invitada del equipo azul la que se adelanta tocando el pulsador. Miriam Gallego empieza a tararear la melodía que ha escuchado en la pista, no es capaz de adivinar la melodía. Raquel Revuelta tampoco conoce la melodía, y en el primer verso que Roberto Leal les dice de la canción, la modelo se atreve a apostar por Mecano. Cuando Roberto Leal les dice título de la canción con otras palabras, Miriam Gallego se atreve a dar un título. La invitada incluso se pone el amuleto de su compañero del equipo naranja, pero vuelve a fallar en la pista. Finalmente, Raquel Revuelta acierta con el título del conocido tema de Alejandro Sanz, La Fuerza del Corazón. Raquel Revuelta